Este vídeo quizás sea un vídeo que pongas dislike. Pretendo crispar, enfadar a tu ego, pero aparte te quiero dar una lección. Dependerá de ti si lo haces bien, si lo haces mal, si profundizas o no profundizas. Yo te voy a hacer una pregunta, una pregunta que debes contestar ya sea en tu mente o en alto. O sea, no sirve simplemente mirar el vídeo. Tienes que entrar en el juego. Por tanto, aquella pregunta que te voy a hacer la tienes que contestar, aunque sea en tu mente. Teniendo en cuenta que este ejercicio no lo puedo hacer a nivel individual. Por tanto, no puedo jugar contigo y con tu ego. Pero supongo que entenderás que si este vídeo lo van a ver más de mil personas o dos mil personas, es imposible, no tengo el poder de evidencia, de hacer un vídeo para cada una de esas miles de personas. Por tanto, vas a tener que entrar en el juego que aunque tú contestes algo diferente de lo que yo, a lo mejor intuyo que vayas a decir, va a ser algo completamente normal. Por tanto, quiero que te concentres, porque te vas a enfadar conmigo. Y si le pones dislike, no me voy a enfadar, pero es que no habrás entendido absolutamente nada. Te voy a hacer la pregunta que quiero que contestes en alto. ¿Quién eres? Es simple, una pregunta. ¿Quién eres? Contesta ahora. ¡Ay! Te he preguntado quién eres. Posiblemente me hayas dicho el nombre o cualquier otra cosa, pero yo no te he preguntado ni tu nombre. ¿Quién eres? Contesta. Es simple. ¿Quién eres? A lo mejor ahora has intentado, o tu mente ha intentado describir algo de, a lo mejor, qué profesión tienes, o cómo es tu alma. No, yo no te he preguntado el que eres, o a qué te dedicas, o cuál es tu espiritualidad. No, no, contéstame. ¿Quién eres? A ver, pregunta simple, contéstame, ¿quién eres? Sí, y ahora a lo mejor hay los espirituales que dicen, soy un ser de luz. A ver, yo estoy encantado de que si quieres iluminar mi casa y así no pago a la compañía eléctrica. Oye, vienes a mi casa, me iluminas la casa y eres un ser de luz y a mí ya me va bien. Por otro lado, a lo mejor soy, yo qué sé, soy energía. Lo mismo te digo, oye, pues cárgame el celular. Te he preguntado quién eres. Es simple la pregunta, ¿quién eres? No te describas, no digas cualquier estupidez. ¿Quién eres? Cuesta tanto. A ver, te hago más inteligente. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Contesta. ¿Quién eres? ¿A qué crispa? ¿Pero eres incapaz de contestarme a una simple pregunta como ¿Quién eres? Bueno, lo dejaremos aquí. Simplemente, este ejercicio tan simple de preguntarte quién eres, y te lo puedes preguntar a ti mismo o a ti misma quién soy, verás que el ego es ilusión, es una fantasía. Desde que nacemos, cuando el niñito, ese bebé, empieza a escuchar que alguien le ha puesto un nombre, él piensa, ah, yo soy este. ¿Vale? Entonces, cuando alguien me llame, yo me identifico con mi nombre. De adultos nos identificamos, a lo mejor, con la profesión, con nuestras aficiones. Yo no te he preguntado qué aficiones tienes, o soy un aventurero. No, muy bien lo que seas. Pero te he preguntado quién eres, no qué eres. Piénsalo. Cuando tú te haces la pregunta, ¿Quién soy? Y cuando eliminas, podríamos decir, lo que dice la sociedad de ti, lo que dice tu entorno de ti, o cómo tú te etiquetas. Vivimos en un mundo de etiquetas. Cuando tú eliminas todo eso y te preguntas, ¿Quién soy? Y, aparte de que estás utilizando el lenguaje, si estás utilizando el lenguaje, porque es normal que intentes contestar, es que a la vez, estás limitando quién eres. Porque el lenguaje, en este sentido, con esta pregunta tan simple que viene del lenguaje, eres incapaz de poderla contestar. ¿Quién eres? La solución, en muchas culturas, culturas indígenas, en Oriente, cuando alguien se pregunta quién soy, tienes que intentar hacer una meditación, una reflexión, vivir el momento presente, intentar eliminar ese lenguaje de tu cabeza, y cuando estás presente en ese mismo instante, en unión con el todo, no hace falta contestar a esa pregunta, porque eso eres tú. Espero que te haya crispado, que te comas la cabeza, y un consejo te doy. Cuando consigas, que cuando alguien te diga quién eres, o tú mismo digas quién soy, sientas paz, tranquilidad, y esa unión con el todo, es que no hace falta definir quién eres. Ya eres. Quien te ha hablado, Pedro Poc, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!